¡Suscríbete al canal! Y el pum 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 pum, y la cosa suena ra, y la cosa suena ra, Scooby-Doo pa pa, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, muy pero muy buenos días y bienvenidos a Plus TV, bienvenidos al programa que nos acompañamos siempre, todos los fines de semana. Y aquí estamos una vez más para hacer este Plus TV que usted siempre quiere ver, que durante todos estos años nos acompaña de la mejor manera. Hoy estamos haciendo el programa número 502, programa número 502, un programa realmente hoy sumamente particular, porque si usted no conoce este lugar, seguramente no sabe ni de dónde estamos, pero si usted alguna vez vino a la provincia de Mendoza, sabe que estamos en un lugar realmente paradisíaco, estamos en las Termas de Cacheuta. En este momento me acerqué a orillas del río Mendoza, donde obviamente pasa este río, muy cerquita por estas termas, y desde aquí vamos a hacer el programa del día de hoy. Nos vinimos con nuestras cámaras hasta Mendoza, para que usted tenga, como siempre, no solamente la mejor cobertura desde nuestros estudios, de todo lo que acontece en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestro país y en el mundo, sino también recorrer con nuestras cámaras cualquier tipo de lugar donde obviamente nuestros televidentes nos llaman, nos gustan o les gusta que recorramos y que visitemos importantes lugares de nuestro país y del mundo para reflejar a través de nuestras imágenes todo lo lindo que usted puede visitar si todavía no lo ha hecho. Si no vino a las Termas de Cacheuta, realmente es un lugar muy, pero muy, pero muy recomendable. Está enclavado en el medio de la Precordillera. Aquí en Mendoza justamente finaliza, termina el cordón montañoso de la Precordillera. Esta, obviamente, esta Precordillera que nace muy arriba en la República Argentina y que finaliza aquí en las Termas de Cacheuta. Esto es realmente un lugar paradisíaco para recomendar. Y desde acá vamos a hacer el programa del día de hoy. Prepárense porque vamos a tener muy buenos invitados. Por supuesto vamos a estar hablando de lo que se viene, que es el gran paso del salado, este gran evento, este gran acontecimiento. Vamos a estar haciendo un cambio de look para que las mujeres puestan atención cómo y de dónde y con quién lo tienen que hacer. Vamos a recordar parte también de los 500 programas. Vamos a estar muy bien reflejados con muy buena música. Prepárense porque una compañera amiga va a estar trayéndonos excelente música para el día de hoy. Y por supuesto una gran inauguración de un lugar fantástico que va a tener la ciudad de Santa Fe muy pronto o que ya tiene gran parte de eso, pero lo vamos a reflejar en nuestra próxima nota. Desde las Termas de Cacheuta comenzamos el programa número 502. ¡Avances! Y ahora sí, usted que ya vio estos avances, sabe que tenemos un programa desde aquí, desde Mendoza, muy pero muy interesante. Pero vamos a arrancar con este cambio de look. Vamos a arrancar con Mundo Estético, que cierra el año bien arriba, como todo lo que es Mundo Estético, bien, bien arriba. Vamos a estar presenciando el Art Gallery, que es esto puesta en escena, cinco artistas sobre un escenario, presentando y mostrando cambios de looks, inspirados en peinado, en maquillaje y mucho más. Este Art Gallery lo presenta Mundo Estético con Carolina Garcés, que es, bueno, obviamente una de las responsables de este Art Gallery. Y con Producto Framesi nos vamos con Mundo Estético. Mire, presta atención señora, porque es asombroso lo que usted va a ver ahora en Mundo Estético. Y obviamente en este Art Gallery. Buenas tardes, ¿qué tal? Acá estamos. Soy Carolina Garcés, pertenezco al Grupo Andante del Mundo Estético. Estamos trabajando para el evento de fin de año y vamos a estar trabajando, en este caso, con Caterina, una de las modelos, y le vamos a hacer un cambio de look. Así que, bueno, lo que vamos a hacer en Cati es hacer una aclaración, respetando una separación de 3, 4 centímetros de crecimiento. Lo vamos a dejar sin aclarar y lo que vamos a aclarar es todo Tentas. Vamos a hacer un cambio total en su look. Vamos a jugar con colores, que es lo que se usa un poco. Vamos a jugar con colores fuertes, colores rojos, til, que es un verde, y rubios. Y vamos a ver cómo queda el aclarado y vamos a jugar con eso. Estoy trabajando con la línea de Framesi. Es una línea de productos italianos. Vamos a estar recolorando con Biclay, que es el nuevo decolorante, y utilizando volúmenes bajos de oxidante, entre 20, 10, 15. Vemos qué es lo que vamos a necesitar. La primera aclaración va a ser con 20 y una vez que vemos cómo queda, seguimos viendo si podemos aclararnos. Yo voy a empezar trabajando los decoloración. Vamos a aclarar toda la parte, medios y puntos, ¿no es cierto? Siempre que hagamos decoloraciones conviene hacer diagonales para que no queden marcas. Y a su vez vamos a ir trabajando como en de grave. Haciendo una B, desde arriba las puntas, y sí le vamos a dar mucha cantidad de decolorante en puntas. Acá estamos ya con la última pasada. Una de las cosas que hay que tener en cuenta con Biclay es que tiene una muy rápida, actúa muy rápido. Entonces siempre, como general, cuando terminamos el proceso ya tenemos que ir revisando. Y lo más probable es que cuando terminemos estaremos empezando a coagar las primeras capas, que seguro que ya están. Una de las características que tiene es que aclara más de 9 tonos. Entonces sí o sí tenemos que tener en cuenta el poder de aclaración, trabajar con volúmenes bajos, entonces nos da tiempo a trabajar tranquilos. Nosotros ponemos volúmenes oxidantes altos, no nos va a dar tiempo a nada y vamos a tener que enjuagar demasiado rápido. Entonces, siempre mucha prolijidad. Es lindo que la clienta se sienta limpia cuando termina el proceso de decoloración y no que quede un enchastre. Así que siempre tratamos de mantener un orden en todo. Que no tiene que levantar temperatura, esto está un poquito calentito, entonces cuando empieza a tomar calor uno lo aerea. Y ya pasó una hora con el producto en la cabeza, así que lo vamos a enjuagar. Y una vez que veamos cómo está, posiblemente lijamos algunas más para aclarar un poquito más y llevarlo a blanco. O casi, digamos. No sé si está enjuago. Vamos a hacer un shampoo con la línea Morphos & Cool. Un blom, que es un shampoo violeta, que tiene unos micropigmentos púrpuras. Si lo ven, es color violeta el shampoo. Y cuando se lo pongamos a ella, lo que va a hacer es quitar todo residuo amarillo. Lo vamos a ir blanqueando, vamos a ayudarnos a aclarar un poquito más con el shampoo. A quitarle ese resto de amarillento que suele quedar muchas veces. Después del shampoo, estoy colocando el paso 3 de Restructur. Restructur es una línea dentro de lo que es Morphosis para reparación de cabello. Es una crema muy, muy ácida y lo que estamos haciendo es borrarle al cabello el pH, empezar a nivelar el pH natural. Sí o sí, por más que yo después decida hacer otra aclaración, sí o sí le vamos a empezar a nivelar un poquito el pH. De esta manera vamos, si tenemos que aclararnos, estamos siempre cuidando y protegiendo el cabello. Así que después de cada decoloración, se lava con shampoo, se coloca crema y después vemos si tenemos que volver a aclarar o si estamos en la altura deseada. para ahogarme en tus besos yo sigo al rindo a tu cuerpo me está matando el silencio tú te la pasas de aquí para allá yo me la paso de allá para acá diciendo que no nos queremos más diciendo que nos olvidamos tú te la pasas de aquí para allá yo me la paso de allá para acá que para su labio yo no vuelvo más Bueno, estamos en el crecimiento lo que estamos colocando es un nivel 4 con una base bien bien fría 4CB de la línea 2001 de Framesi y la idea es que la coloración después nosotros vamos a jugar con colores cobres, amarillos, perlas y rojos entonces la idea es que me quede resaltada la profundidad, el crecimiento y lo otro lo vamos a jugar bien con colores cálidos para ahogarme en tus besos me está matando el silencio salgo corriendo para ahogarme en tus besos yo sigo al rindo a tu cuerpo me está matando el silencio tú te la pasas de aquí para allá yo me la paso de allá para acá diciendo que no nos queremos más diciendo que nos olvidamos tú te la pasas de aquí para allá yo me la paso de allá para acá que paso el labio y yo no vuelvo más tú me dices que no me deseas más que va que va que va que va que va que vaina que ya no te tengo pero no te quiero buscar que va que va que va que va que vaina que ya no te tengo pero no te quiero buscar que va que vaina que ya no te tengo pero no te quiero buscar que vaina y yo me iré después de tenerte otra vez con esto no me quedaré un último chance pasión y romance yo sigo esperando que el teléfono suene nadie tiene esa maldicia que tú tienes estar lejos de ti mami no me conviene y si me llamas yo te juro que salgo corriendo para ahogarme en tus besos me está matando el silencio salgo corriendo bueno con Katy lo que hicimos fue un cambio total evidentemente la estamos preparando para un evento de peluquería así que la idea era mostrar muchos colores pero uno puede en esta época poder cambiar por ahí sin meterle tanto, tanto color se puede hacer este tipo de exploración se usa mucho como maquillaje en el cabello unas mechas rojas, unas mechas rosadas unas mechas verdes no es necesario un cambio total pero está bueno por ahí darle un poco de color y es una propuesta así que bueno, muchas gracias mi nombre es Carolina Garcés tengo la peluquería en Castelli 2662 de Santa Fe y bueno, estamos trabajando todo diciembre vamos ahora a full con las recepciones y las fiestas así que bueno, muchas gracias ya no te tengo pero no te quiero buscar que vas a la sensación con Zunda Chris Dera Gabi Music el dorito claro Mundo Estético Fábrica de muebles para gabinetes y peluquerías Mundo Estético la mayor variedad de herramientas y accesorios para profesionales Mundo Estético Fábrica de muebles para gabinetes y peluquerías envíos a todo el país gracias una vez más a Mundo Estético gracias por regalarnos estas novedades gracias por regalarnos también estas curiosidades y estas cosas que hacen no solamente a la profesión del peluquero del coafer que sea muy innovador sino también cosas que se reflejan en el cliente el día de mañana ay, qué lindo lugar estamos en Mendoza estamos en las Termas de Cacheuta qué hermoso lugar a orillas del río Mendoza miren lo que son estas aguas cristalinas puras frías pero muy buenas muy buenas desde la Terma de Cacheuta desde Mendoza desde esta provincia maravillosa del Cuyo Argentino nos vamos a ir a la pausa y ya vamos a estar volviendo en minutos nada más nos vamos con imágenes de estas Termas de Cacheuta Agradecemos muy especialmente a quienes hicieron posible los 500 programas de Plus Diputado Provincial Fabián Palo Oliver Diputada Provincial Patricia Tep Concejal Roberto Schmidhalter Cervecería Santa Fe Enoteca Vinos y Cosas Panadería y Confitería María José Nivel Sonido Luxury Decoración DJ Mora La Serena Eventos Zaira Confecciones DJ Axel Casa Satuf Mi corazón Con el Kini late más Dale, prendete Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas Sí, Zumberos Zumba Patión Con nueva dirección Avenida Lujani Ruta 19 Planta Alta Zumba Fitness Zumba Kids Zumba Gold Zumba Tony Strong by Zumba Y más Clases especiales Party On En su nueva dirección Avenida Lujani Ruta 19 Planta Alta Este viernes 7 y el sábado 8 de diciembre nos encontramos en el anfiteatro de la Costanera de Santo Tomé para vivir juntos una nueva edición del festival folclórico Paso del Salado Vení desde las 19 para disfrutar de la participación de la participación de los nuevos valores Camino a Cosquín 2019 y la presentación de los ya consagrados Este viernes 7 vibra el escenario con A la par duo ganadores del Precosquín y la actuación especial de Orlando Veracruz Y el sábado 8 cerramos el festival con la actuación de los finalistas del Precosquín 2019 y la presentación de La Callejera Grupo Revelación en Cosquín Paso del Salado 2018 Te esperamos Entrada libre y gratuita Organiza Municipalidad de Santo Tomé Aluminio Capital Aperturas de Aluminio Estándar y a medida Línea Herrero Modena y A30 New Tarjeta hasta en 6 pagos Aluminio Capital Alberdi 2657 Santo Tomé Consultas al 342-5-547-007 Farmacia Pesetti Julieta Horario corrido Envío sin cargo Perfumería Atención Yapos y Obras Sociales Pami 100% Farmacia Pesetti Julieta Avenida 7 de Marzo 1760 Envío sin cargo al 4740-375 Santo Tomé Cardona Hermanos Materiales para la construcción Una parte nuestra está en cada hogar de la región Chapas, sanitarios, cerámicos Y todo para la construcción Envíos a domicilio en el acto al 474-0969 Planes ahora 12 y 18 Cardona Hermanos Córdoba 2147 50 años en Santo Tomé y la región Expo Todo Nuestro Santo Tomé Paseo de compras para adquirir el regalo para las fiestas Además, espectáculos y gastronomía 14, 15 y 16 de diciembre Centro de Educación Física número 33 Barrio Loyola Entrada libre y gratuita Invita Periódico El Expreso de la región San Carlos de Bariloche Es una de las mejores postales mundiales Y en ellas, la excursión a Isla Victoria y Bosque de Arrayanes Navegando con el Cau-Cau Una de las enmarcaciones más modernas en su tipo Informes en www.islavictoria.com 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 Ahora también podés estar presente en la 7 de marzo, una de las principales pantallas LED de alta resolución. Más de 140 salidas por día durante las 24 horas. Consultas 0342 154 32 94 78. Burlando Multimedios. Jorge Coronel, estilista internacional. Cumplimos 10 años al servicio de la estética y festejamos el apoyo recibido por nuestra gente, renovando el compromiso de seguir capacitándonos para asegurar resultados en los tratamientos en el clima menos de relax que nos caracteriza. Modelarte, Centro de Estética Integral. Salta 2741, teléfono 483 0289. MJCL, equipamientos comerciales y línea hogar. MJCL, únicos en Santo Tomé. Hoy podés armar tu negocio y equipar tu casa y te damos muy buena facilidad de pago. MJCL, en San Viento 2188, Santo Tomé. En Facebook, MJCL Instalaciones. Asociate al Centro Comercial de Santo Tomé y beneficiate. Tu comercio va a estar confederado a través de Feseco, CAME y CAC. Promociones continuas. Descuentos en alquiler de salones. Informes al 475 0298 o al 4740405. Acercate al Mirante Brown 2028. Con Burlando Producciones siempre te damos más. Hacer televisión ahora es más cómodo. Estudio de TV único por sus dimensiones y equipamiento HD. Burlando Producciones siempre un poco más. Encontranos en www.burlando.com.ar Muy cómodamente comenzamos este segundo bloque de Plus TV. Qué hermoso lugar, ¿eh? Y todos los lugares que le vamos a ir mostrando a lo largo de este programa. Aquí en Mendoza, una provincia cuyana realmente encantadora. Encantadora. Vamos a ir a un emprendimiento que la ciudad de Santa Fe ya está en marcha. Es el Puerto Plaza. Hermoso, ¿eh? Puerto Plaza. Presta atención a lo que se viene. Mall y Tower. José Correa, gerente comercial de Puerto Plaza. Y Adrián Ragusa nos va a presentar esto que se viene, que es un shopping a cielo abierto. Presta atención porque lo que se viene en la ciudad de Santa Fe es realmente innovador. Algo que le va a hacer muy bien a la ciudad y que seguramente va a ser uno de los lugares también más visitados de la capital de la provincia de Santa Fe. Dicen que la naturaleza es sabia y no se equivocan. Ella nos ilumina, nos enseña, nos invita a imitarla. Y así, como todas las grandes cosas, a orillas de un río incesante, imparable, generoso, comienza a elevarse Puerto Plaza Molan Towers. Bueno, María José, contanos dónde estamos ubicados. En este momento estamos ubicados en Corporate Tower, en Torre 1, en One Six, que en el piso 16. Mirá cómo pasé todo, todos los chigos. Hoy estamos haciendo la presentación a la prensa y a la sociedad de lo que es Puerto Plaza Molan Tower, un centro de servicio a cielo abierto por proximidad que le llamamos nosotros. Un desafío enorme, algo que distingue a la ciudad de Santa Fe porque somos únicos, una apuesta muy importante, así que imagínate la ansiedad que tenemos hoy para nosotros porque es un proyecto muy importante. Estamos hablando de un lugar emplazado en plena Avenida Lem, un punto estratégico de la ciudad. Contanos acerca de la ubicación, cómo se puede llegar a esto que será dentro de un año, pero dónde está empezando este nuevo espacio comercial. Haber pensado Puerto Plaza no significa solamente haber generado un proyecto o un desarrollo. Hay que pensar también cómo vamos a llegar todos a Puerto Plaza y qué es lo que nos brinda el puerto para poder llegar a Puerto Plaza, qué nos brinda la ciudad para poder llegar a Puerto Plaza. Entonces, es un proyecto integral. Ya hemos avanzado mucho nosotros con Torre Puerto Santa Fe en todos los proyectos y los desarrollos que hemos tenido. Quiero agradecer al ente portuario que nos ha colaborado un montón. La verdad que es muy importante pensar cómo llegamos a Puerto Plaza. Puerto Plaza está implantado. Justo la intersección de la Avenida Lem y Marcial Candioti, cuando ingresás al puerto, es un terreno que pertenece a la empresa Torre Puerto Santa Fe y que el proyecto encaja perfecto. ¿Por qué? Porque hay aproximadamente, tenemos entendido, 2.500 personas viviendo en Dique 2, más todos los proyectos que siguen viniendo a Dique 2, más aproximadamente 1.000 personas que trabajan todos los días en Corporate Tower. Y esa gente había que brindarle servicio y Puerto Plaza calza perfecto. ¿Qué servicio se habla, por ejemplo? ¿Qué es lo que puede brindar un espacio comercial y en definitiva de otros rubros que se van a enfocar en Puerto Plaza? Claro, exactamente. Lo que es Puerto Plaza en realidad es una estructuración con distintos servicios, pero que incluye también lo comercial que es retail y gastronomía típico de un centro comercial o un shopping, como comúnmente se dice. Puerto Plaza lo que tiene y está estructurado de esa manera y está dentro de esa visión de centros comerciales actuales y modernos, como está hoy implantado en todo el planeta y es lo que se viene desarrollando, en lo cual tenemos servicios de gastronomía, tenemos lo que es gastronomía, retail, lo que es la parte como de supermercados o alimentos, importante y no menor el tema de servicios de salud y después también está integrado dentro del proyecto las torres de oficina que hoy están ya existentes. O sea que es un compendio de una estructura de servicios comerciales actuales para la gente y para el consumidor actual, para el consumidor de hoy. Comparado por ejemplo con esos asentamientos comerciales de Estados Unidos donde hay varios locales juntos, ¿tiene que ver más o menos con ese concepto? Ese es el concepto que creo que viene, ¿no? A ver, uno, yo particularmente digo cuando nosotros vamos gestando una idea digo, primero la vivo y digo, ¿qué tan cómodo sería este proyecto para mí como Santa Fecina? Y si me siento cómoda avanzamos por lo menos en la discusión del proyecto. Sí, Puerto Plaza es dentro de todo es chico, son 14.000 metros cuadrados, parece un montón, pero el terreno es amigable, es chico, lo podés pasear tranquilamente, lo podés recorrer tranquilamente, es a cielo abierto, o sea, la naturaleza del puerto, el río, cielo abierto, el centro comercial, es muy similar al concepto este que vos me estás diciendo, pero adaptado al Santa Fecino, no me quiero ir tan lejos, es bien Santa Fecino. ¿Cuándo se espera que tengamos en Santa Fe este lugar para disfrutarlo? Poquito, nada casi, porque tenemos 12 meses de obra nada más, así que si todo va bien, en octubre del año que viene nos estaremos juntando todos los Santa Fecinos para inaugurar Puerto Plaza. Felicidades y gracias. Gracias. La ciudad no se detiene, somos parte del crecimiento, somos evolución, Somos Puerto Plaza, donde la ciudad y la naturaleza se conectan, ofreciendo una experiencia única. Gracias por contar con nosotros, gracias por invitarnos, gracias por poder reflejar a nuestros televidentes esto que es innovador y que va a ser un shopping cielo abierto realmente sorprendente ahí en el puerto Santa Fecino, está hermoso el lugar, hermoso el marco y todo este proyecto que es algo muy pero muy prometedor y creo que va a ser una de las grandes sensaciones de la ciudad de Santa Fe. Como también fue una sensación en los 500 programas, tuvimos y tenemos grandes repercusiones, estamos contentos, pero muy contentos de todo lo que nos da brindado, no solamente el programa sino también los 500 programas. tuvimos invitados de lujos, de primer nivel, usted ya vio muchos, pero ahora le vamos a presentar nuevamente a Morena Son, también estuvieron presentes ahí en los 500 programas, nos regalaron muchos temas a los que estaban ahí en la grabación y a ustedes también. Por eso nos vamos a ir a la pausa con la Lina, Arlina, con Ninoska y con Morena Son en los festejos de los 500 programas de Plus TV. Esto es Morena Son Espero que no te causen ojo si hoy te veo con otros ojos si notas que me pongo un poco celosa cuando tú hablas con otra. Entiendo que somos solo amigos pero eso solo pasa contigo que me quiero hacerla indiferente cuando en verdad por ti yo estoy dementando. No me cierres la puerta mírame y date cuenta que mi voz ya no es de amigos. Yo solo quiero algo contigo quiero ser algo más que tu amiga disculpa si mi amor te sorprendes que yo no podía más esconderme y si quizá de mí tú no lo esperabas que te dijera cuando te amaba no es bueno callar lo que se siente te amo mi amigo y te lo digo de frente. No es bueno ser amiga y quererte pero prefiero eso a perderte y si de ti se desprende una señal de amor pa' mí será buena suerte. Entiendo que somos solo amigos y si de mi amor te sorprendes que me quiero hacerla indiferente cuando en verdad por ti yo estoy demente. No me cierres la puerta no me cierres la puerta mírame y date cuenta que mi voz ya no es de amigos. Yo solo quiero algo contigo quiero ser algo más que tu amiga disculpa si mi amor te sorprendes que yo no podía más esconderme y si quizá de mí tú no lo esperabas que te dijera cuando te amaba no es bueno callar lo que se siente te amo mi amigo y te lo digo de frente y si me das tan solo una pequeña esperanza me sobrarán los besos pa' cubrir el alma que yo quiero, que yo quiero tener algo contigo que yo quiero, que yo quiero ser algo más que tu amiga quiero ser esa chica y llenarte de amor y alegría en las mañanas que yo quiero, que yo quiero tener algo contigo que yo quiero, que yo quiero ser algo más que tu amiga quiero tener el aroma de tus besos y yo quiero ser tu dueña yo solo quiero algo contigo no quiero ser algo más que tu amiga disculpa si mi amor te sorprendes que yo no podía más esconderme y si quizá de mí tú no lo esperabas que te dijera cuando te amaba no es bueno callar lo que se siente te amo mi amigo y te lo digo de frente y se fue mundo estético fábrica de muebles para gabinetes y peluquerías mundo estético la mayor variedad de herramientas necesarias para profesionales mundo estético fábrica de muebles para gabinetes y peluquerías envíos a todo el país mi corazón con el Kini late más dale, prendete vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas sí, zomberos Zumba Party On con nueva dirección Avenida Lujani Ruta 19 Planta Alta Zumba Fitness Zumba Kids Zumba Gold Zumba Tony Strong by Zumba y más clases especiales Party On en su nueva dirección Avenida Lujani Ruta 19 Planta Alta Este viernes 7 y el sábado 8 de diciembre nos encontramos en el anfiteatro de la Costanera de Santo Tomé para vivir juntos una nueva edición del festival folclórico Paso del Salado Paso del Salado Vení desde las 19 para disfrutar de la participación de los nuevos valores Camino a Cosquín 2019 y la presentación de los ya consagrados Este viernes 7 vibra el escenario con A la Par Duo ganadores del Pre-Cosquín y la actuación especial de Orlando Veracruz Y el sábado 8 cerramos el festival con la actuación de los finalistas del Pre-Cosquín 2019 y la presentación de La Callejera Grupo Revelación en Cosquín Paso del Salado 2018 Te esperamos Entrada libre y gratuita Organiza Municipalidad de Santo Tomé Revesec Construcción Decoración Somos especialistas en construcción en seco Tenemos la gama más completa en Cielo Razos PPC Nacional e Importado Revesec Trabajamos primeras marcas Asesoramiento y presupuesto sin cargo Visitanos en Avenida Ejército Argentino 3367 Y ahora también tenés un Revesec Express más cerca tuyo Sí En Sarmiento 2254 Revesec Comprometidos con tu proyecto Expo Todo Nuestro Santo Tomé Paseo de compras para adquirir el regalo para las fiestas Además espectáculos y gastronomía 14, 15 y 16 de diciembre Centro de Educación Física Número 33 Barrio Loyola Entrada libre y gratuita Invita Periódico El Expreso de la región Ahora también podés estar presente en la 7 de marzo Una de las principales pantallas LED de alta resolución Más de 140 salidas por día durante las 24 horas Consultas 0342 154 32 94 78 Burlando Multimedios San Carlos San Carlos de Bariloche es una de las mejores postales mundiales y en ellas la excursión a Isla Victoria y Bosque de Arrayanes navegando con el Cau Cau una de las embarcaciones más modernas en su tipo informes en www.islavictoria.com La empresa moderna desarrolla sus negocios mediante la tecnología digital programación diseño web publicidad estilo digital negocios digitales con estilo Aluminio Capital Aperturas de Aluminio Estándar y a medida Línea Herrero Modena y A30 New Tarjeta hasta en 6 pagos Aluminio Capital Alberti 2657 Santo Tomé Consultas al 342 5 547 007 Jorge Coronel Estilista Internacional Con Burlando Producciones siempre te damos más Hacer televisión ahora es más cómodo Estudio de TV único por sus dimensiones y equipamiento HD Burlando Producciones siempre un poco más Encontranos en www.burlando.com.ar Comenzamos un nuevo bloque de Plus TV Como usted puede observar este circuito de agua que rodea varias de las piletas que están aquí en las termas de Cacheuta uno lo puede tomar también como un lugar de paseo como un lugar de poder recorrer y admirar el paisaje tan hermoso que hay acá Termas de Cacheuta conocidas por los huarpes que eran los aborígenes originarios de este lugar como las termas de Picheuta ellos creían que estas aguas termales eran curativas y algo de razón tenían ¿no? porque hasta el día de hoy se siguen utilizando aquellas personas que vienen a tratar ciertas patologías desde estas termas de Cacheuta nos vamos a ir con alguien que también tiene muy buenas cosas para contarnos como es siempre nuestra querida amiga Marta Herpe cuando la convocamos siempre está cuando viene a contarnos cosas siempre son muy agradables y muy interesantes se viene una nueva edición del Paso del Salado el 7 y el 8 de diciembre va a ser en el anfiteatro de la ciudad de Santo Tomé este Paso del Salado que es la edición número 46 es un clásico de la ciudad de Santo Tomé lo presenta Marta Herpe y nos encontramos con Marta Herpe en directora del municipio local porque Santo Tomé el próximo fin de semana va a vivir la 46ª edición del Festival Nacional Paso del Salado Precosquín 2019 y queremos saber cómo se están llevando a cabo los preparativos para tan grande fiesta en Santo Tomé buenas tardes Marta ¿qué tal Melisa? ¿cómo estás? bien en realidad con mucho trabajo estamos anoche cerró la inscripción para todo lo que es el certamen Precosquín de nuestra sede y bueno tenemos que empezar a ordenar porque la verdad que hemos tenido una respuesta muy importante mayor que años anteriores a la convocatoria y hay muchísimos inscriptos tanto en danza como en canto y música y bueno todo lo demás tiene que ver también con los números invitados vamos a estar vamos a estar el viernes 7 de diciembre con la presencia de Alapar Duo que es el dúo ganador nuestro en enero 2018 en Cosquín por nuestra sede y Orlando Veracruz bueno Santo Tomesino que la verdad que bueno mucha gente lo pide y él con su predisposición digamos acompaña la convocatoria y el día sábado con todos los finalistas de lo que es todos los rubros de canto y música y la presencia de la callejera para bailar muchísimo eso en realidad van a ser dos días este año por distintos motivos siempre desde el gobierno de la ciudad está la impronta de aún cuando en los tiempos más difíciles no suspender lo que es de agenda fija cultural ni deportiva o sea todo lo que tenga que ver con lo social pero hemos tratado de acomodarnos y entonces vamos a estar en el anfiteatro entrada libre y gratuita el día viernes 7 y el sábado 8 con una nueva edición de nuestro festival Paso del Salado sede Precosquín bueno Marta contanos el viernes 7 el sábado 8 horario de comienzo la gente puede llevar su sillón puede instalarse de a partir desde qué hora y acompañar a los participantes que imagino que no son todos de nuestra provincia sino que viene gente del interior del país también en realidad estuvimos recibiendo inscripciones hasta de San Juan entre ríos Córdoba mucho de Buenos Aires de nuestra provincia que es vastísima de Santiago del Estero el norte de nuestra provincia lindando con Santiago del Estero ahí tiene mucho digamos de Malambo la verdad que invitamos a la comunidad santo-tomesina a ver realmente un espectáculo con su sillón su mate estamos empezando muy temprano 18.30 horas así que este público cautivo que tiene nuestra costanera hermosísimo el anfiteatro todos los fines de semana van a estar con entrada libre y gratuita por supuesto apreciando un espectáculo un cierre de año folclórico como todos los diciembre en Santo Tomé y también por calle Gómez Sello es siempre lindo encontrar a artesanos de diferentes partes de la provincia también y cosas ricas porque en un festival folclórico no puede faltar el choripán la gaseosa y las tortas fritas así es en lo que es la avenida Gómez Sello haciendo un marco a este anfiteatro vamos a tener de San Martín a Obispo Gelaber la feria de artesanos después continúan los puestos de comida a cargo de las agrupaciones de danza y canto de música folclórica y este año vamos a tener la presencia de la Cámara de Emprendedoras también con una feria se han sumado así que está para recorrer desde calle Avellaneda hasta dentro el anfiteatro y bueno también sabíamos porque en la programación así lo dice que las academias y agrupaciones de danza folclórica serán invitadas en las dos noches repartidas en las dos noches por supuesto tenemos siete así que tres y cuatro en la segunda noche siempre predispuestos ellos integran la Comisión Municipal de Folclore año a año se van renovando y lo hermosísimo es que es la familia y tenemos academias con todas las edades desde los más pequeñitos hasta los abuelos bueno que no entran en el escenario y nuestro escenario es uno de los más grandes de toda la sede así que bueno ellos contentísimos también participando con su puesto de comida y bueno disfrutando de esta fiesta folclórica bueno nosotros deseamos y todo el santo tomesino desea que esos días el tiempo acompañe ¿qué pasa si no acompaña el tiempo? ¿el certamen no se puede cortar? el certamen no se puede suspender porque estamos en una cadena de sedes dependiendo de Cosquín por lo tanto se traslada todo lo de la parte del certamen al centro cultural y los números contratados se reprograman para otra instancia no es la primera vez que ha ocurrido ojalá que esta vez no sea así que podamos tener unas hermosas noches tanto el viernes 7 como el sábado 8 pero el certamen pre-Cosquín sí se hace eso para bueno si escuchan todos los inscriptos si tienen alguna duda sabrán que no es que se va a suspender esa parte el público presente podrá ver el día viernes 7 la delegación conformada por la danza que viajará a la provincia de Córdoba en Cosquín y el día sábado 8 de Canto y Música ¿qué fecha tiene la sede de Santo Tomé para participar en la provincia de Córdoba? los días 12 y 13 de enero ya la delegación que salen de la pre-selección en esta sede generalmente somos un número de 30 entre 30 y 35 personas porque es digamos lo que se va conformando respecto de los rubros en competencia y sí y algo que quiero aclarar es que al tener diagramado que el viernes es toda la competencia de danza y el sábado toda la competencia de canto y música la premiación va a ser por noche entonces todos pueden volver a sus casas esa misma noche y bueno descansar porque es arduo digamos desde muy temprano tanto bailarines como músicos van a estar en el anfiteatro y si hacen los calores a los que estamos acostumbrados cansa bueno la programación es prometedora sabemos que el certamen también lo es así que bueno muchísimo éxito para el próximo fin de semana así vamos a estar seguramente bueno pudiendo recolectar imágenes para después poder compartirlas con todo el público santa Tomecino muchísimas gracias y gracias a la Comunicidad Municipal de Folclore gracias a ustedes gracias Marta por contarnos una vez más esto que es un orgullo para la ciudad de Santa Fe y especialmente para la ciudad de Santo Tomé que es el paso del salado y un orgullo haber tenido de compañera durante mucho tiempo a Nesali León una compañera una gran cantante una gran amiga y una persona maravillosa que también estuvo presente en los 500 programas que también hizo el aguante que también dijo sí a la convocatoria y que también engananó nuestro programa especial edición número 500 y con Nesali León con un temita y nos vamos a ir al corte con ella para deleitarnos con buena música con esta gran venezolana y con esta gran amiga escúbido papá y el pum 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 y el pum 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 Estuve con otro queriendo olvidarte Y me fue imposible de mi mente arrancarte Era tan hermoso, perfecto, buen amante Que no dudé un minuto con él en redarme Era obsesionante ver su cuerpo sobre el mío Respirando el mismo aire que aún no llenaba este vacío Sin final, te quise olvidar, tus besos tornar Estuve con otro y me quedó la soledad Y yo lo hice mío y él te veía Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo tengo a olvidar Vamos, que parezca fiesta, eh Aún no sé por qué te fuiste de mi lado Aún lloro tu partida como un niño abandonado Paso noches frías buscándote en mi cuarto Y no encuentro más que un alma hecha a pedazos Mi cuerpo te grita que regreses otra vez Quiero abrigarme en tu piel Y contigo amanecer de nuevo Yo te quise olvidar, tus besos borrar Estuve con otro y me quedó la soledad Y yo lo hice mío y él te veía Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te voy a olvidar Mientras me enredaba En ti yo pensaba Y es que yo te llevo a cruzar Te quise olvidar, tus besos borrar Estuve con otro y me quedó la soledad Y yo lo hice mío y él te veía Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te voy a olvidar Tus besos borrar Y me quedó la soledad Y en él te veía Y te quise, yo te quise olvidar El aplauso para Nezali, bien fuerte Gracias Gracias Sí, Zumberos Zumba Party On Con nueva dirección Avenida Lujani, Ruta 19 Planta Alta Zumba Fitness Zumba Kids Zumba Gold Zumba Tony Strong by Zumba Y más clases especiales Party On En su nueva dirección Avenida Lujani, Ruta 19 Planta Alta Cardona Hermanos Materiales para la construcción Una parte nuestra está en cada hogar de la región Chapas, sanitarios, cerámicos Y todo para la construcción Envíos a domicilio en el acto al 474-0969 Planes ahora 12 y 18 Cardona Hermanos Córdoba 2147 50 años en Santo Tomé y la región Este viernes 7 y el sábado 8 de diciembre Nos encontramos en el anfiteatro de la Costanera de Santo Tomé Para vivir juntos una nueva edición del festival folclórico Paso del Salado Vení desde las 19 para disfrutar de la participación de los nuevos valores Camino a Cosquín 2019 y la presentación de los ya consagrados Este viernes 7 vibra el escenario con Mundo Estético Mundo Estético Fábrica de Muebles para gabinetes y peluquerías Mundo Estético La mayor variedad de herramientas y accesorios para profesionales Mundo Estético Mundo Estético Fábrica de Muebles para gabinetes y peluquerías Envíos a todo el país Mundo Estético Mundo Estético Mundo Estético Y vení a festejar todas las semanas Cumplimos 10 años al servicio de la estética Y festejamos el apoyo recibido por nuestra gente Renovando el compromiso de seguir capacitándonos Para asegurar resultados en los tratamientos en el clima menos de relax que nos caracteriza Modelarte Centro de Estética Integral Salta 2741 Teléfono 483-0289 Aluminio Capital Aperturas de aluminio Estándaria medida Línea Herrero Modena Y A30 New Tarjeta hasta en 6 pagos Aluminio Capital Alberdi 2657 Santo Tomé Consultas al 342-5-547-007 Revesec Construcción Decoración Somos especialistas en construcción en seco Tenemos la gama más completa en Cielo Razos PPC Nacional e Importado Revesec Trabajamos primeras marcas Asesoramiento y presupuesto sin cargo Visítanos en Avenida Ejército Argentino 3367 Y ahora también tenés un Revesec Express más cerca tuyo Sí, en Sarmiento 2254 Revesec Comprometidos con tu proyecto Expo Todo Nuestro Santo Tomé Paseo de compras para adquirir el regalo para las fiestas Además, espectáculos y gastronomía 14, 15 y 16 de diciembre Centro de Educación Física número 33 Barrio Loyola Entrada libre y gratuita Invita Periódico El Expreso de la Región Ahora también podés estar presente en la 7 de marzo Una de las principales pantallas LED de alta resolución Más de 140 salidas por día durante las 24 horas Consultas 0342-154-32-9478 Burlando Multimedios San Carlos de Bariloche Es una de las mejores postales mundiales Y en ellas la excursión a Isla Victoria y Bosque de Arrayanes Navegando con el Cau Cau Una de las embarcaciones más modernas en su tipo Informes en www.islavictoriayarrayane.com MJCL Equipamientos comerciales y línea hogar MJCL Únicos en Santo Tomé Hoy podés armar tu negocio y equipar tu casa Y te damos muy buena facilidad de pago MJCL En San Viento 2188 Santo Tomé En Facebook MJCL Instalaciones Asociate al Centro Comercial de Santo Tomé Y beneficiate Tu comercio va a estar confederado a través de Feseco, CAME y CAC Promociones continuas Descuentos en alquiler de salones Informes al 475-02-98 O al 474-0405 Acercate a Almirante Brown 2028 Con Burlando Producciones Siempre te damos más Hacer televisión ahora es más cómodo Estudio de TV único por sus dimensiones Y equipamiento HD Burlando Producciones Siempre un poco más Encontranos en www.burlando.com.ar Haciendo un poco de equilibrio Le quiero mostrar donde estoy ahora ¿No? Usted está observando Esta es la pileta que en breves minutos Va a transformarse en un mar Porque tiene olas artificiales Pero usted acá tiene distintos tipos de cavernas Donde surgen aguas de vertiente Como usted está observando Túneles, fuentes Y también toboganes acuáticos ¿Eh? Ahí va a ver directamente Muchos de los chicos que hoy están disfrutando Como también los grandes Estos toboganes acuáticos Pero usted no hace falta Disfrutar de un lugar en especial O tener un lugar en especial Para poder tener una muy buena cobertura A nivel publicitario Tiene que tener la mejor opción La única, la más importante La más interesante ¿Cómo es esto? Y sí, si usted quiere publicitar su negocio En su empresa Hay dos pantallas de LED tremendas Que están en la avenida 7 de Marzo y Macías Y otra avenida 7 de Marzo y Griondo Estamos hablando de la ciudad de Santo Tomé En esas dos pantallas de LED fantásticas Se proyecta su publicidad Todo el tiempo A las 24 horas del día En esas pantallas de LED Su comercio llega a miles y miles y miles de personas Todos los días Por eso No invierta más su dinero Invierta su dinero donde realmente le va a dar resultado Burlando Producciones Tiene esta posibilidad Y también para ofrecerles combos publicitarios Con radio y con televisión Vea esto Y directamente Llama a Burlando Producciones Ahora también podés estar presente en la 7 de Marzo Una de las principales pantallas LED de alta resolución Más de 140 salidas por día Durante las 24 horas Consultas 0342-154-32-9478 Burlando Multimedios Desde aquí nos vamos a ir Nos vamos a despedir hasta la semana próxima Prometiéndole como siempre Un nuevo Plus TV ¿Desde dónde? No sabemos De nuestros estudios Desde los lugares Que van a empezar a abrir Sus temporadas turísticas de verano Ya vamos a ver Dónde nos van a encontrar La pantalla y usted Usted y la pantalla Y nosotros Por supuesto tratando de llevarle siempre lo mejor Para que realmente la pase muy pero muy bien Hoy desde Mendoza Desde las Termas de Cacheuta Hoy de esta ciudad cuyana Hoy tratando de mostrarles Reflejarles a ustedes Un lugar muy pero muy agradable Y una muy buena elección Para sus próximas vacaciones Con todas las comodidades Con todos los servicios Y realmente Medianamente cerca de la ciudad de Santa Fe Para que usted la pase más que bien Nos vamos a ir Con alguien que Cuando suena Un tema de él en una fiesta Cuando está en una fiesta Ni hablar Como estuvo la nuestra Estamos hablando de Pancho y la Sonora Colorado Que estuvo en los 500 programas de Plus TV Estuvo en los festejos De los 500 programas Es un honor Que haya vuelto a los escenarios Y a su vez Que haya vuelto con nosotros Por eso Si usted quiere contratar Y quiere tener una muy buena fiesta Quiere tener un gran grupo Quiere que su fiesta sea divertida Burlando Producciones Le va a ayudar A que Pancho esté en su fiesta Nosotros Nos despedimos Como siempre recordándole Que estamos todos los sábados De 9 a 13 horas En Plus Pero de radio Con FM Laser 92.5 Ahí estaría el manatino El día de Dios En Darío Burlando El señor Miguel Ángel Pérez Y quienes habla Haciendo Plus Pero de radio Y también No se olvide Que nos reencontramos Como todos los fines de semana Aquí Al mediodía A las 13.30 Para hacer Plus TV No solamente en la ciudad de Santa Fe La ciudad de Santo Tomé Sino en 7 provincias De la República Argentina Muchas gracias por su compañía Ojalá Este programa Como todos Haya sido de su agrado Y esperamos reencontrarnos La semana próxima Una semana Tan solo 7 días Para volvernos a ver Chau, gracias Y la cosa suena Ra Y la cosa suena Ra Scooby-Doo Pa-pa Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena Ra Y la cosa suena Ra Ra Y la cosa suena Gracias por ver el video.